Embajadora, terminando jornadas, dos jornadas intensas de recorrida, de trabajo en la provincia de Corrientes. Sí, 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 terminando en el campo, en la provincia de Corrientes, hasta ahora estuve más en la ciudad. Y bueno, quería ver cómo se desarrollaba esa voluntad de producir para mercados crecientes. Y bueno, me llevaron a ese emprendimiento que es fascinante, muy interesante, familiar, con una muy buena combinación de productos de alta calidad y buena comercialización. ¿Qué posibilidades, qué expectativas se generan hacia adelante para la Argentina, pero particularmente corriente, de poder colocar este tipo de productos en Francia o en la Unión Europea? O probablemente hay mucho, pero por ahora ya hay como un vínculo entre ese emprendimiento y Francia, porque me enteré que venden a la empresa Carrefour, que es una empresa francesa muy grande, que tiene una red importantísima de distribución en la Argentina y que emplea muchos argentinos, así que también ayuda a comercializar ese producto en la Argentina ya. ¿Qué se lleva de toda esta recorrida? Bueno, es que Corrientes es una provincia que tiene un potencial increíble, que tiene una historia muy interesante, echarle bastante de historia con él, bueno, más bien escuché mucho de explicaciones históricas del gobernador esta mañana, porque Corrientes tiene una historia muy fuerte y muy importante también, y tiene un sabor muy particular y muy interesante, muy dulce. En la forma de ser del correntino. Sí, 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 eso es. La escuchaba ayer en el contacto con la prensa que esta es su tercera visita, dos de, podríamos decir, seducida por el turismo y esta como visita oficial. Sí, exactamente, exactamente. Ya vine para descubrir su parque nacional en Iberá, y bueno, pero ya me había encontrado con el gobernador en Buenos Aires, le había prometido venir a visitar oficialmente la provincia. Me voy de Argentina en cuatro semanas, así que era tiempo, pero quería cumplir con mi compromiso de venir a verla. ¿Queda el vínculo y la posibilidad tal vez de generar una misión comercial o una visita oficial ahora del gobernador hacia Francia? Por ahora no, no sé si no, no hablamos directamente de esa situación. No sé si por ahora tiene, hay mucho trabajo también para facilitar la salida de los productos de corrientes hacia el puerto de Buenos Aires. Sé que la provincia está trabajando en construyendo un puerto, que me parece muy interesante ese desarrollo.